amigos buenas noches muy buenas noches a todos los que nos ven en el canal de youtube hoy estamos en san miguel piedras este día 28 de septiembre fiesta patronal aquí del municipio de san miguel piedras pertenece al distrito de nochitlán y miren para amenizar esta esta noche hermosa fiesta patronal acá del pueblo pues miren les voy a mostrar tantito que en esta hermosa noche de 28 de septiembre del 2023 ameniza esta esta gran fiesta la banda la mejor del pueblo de san antonio huitepec y que ahora vamos a escuchar una de sus mejores interpretaciones venga esa interpretación jóvenes y ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí quedó esta hermosa melodía e interpretación de nuestra banda, la mejor, ¡claro que sí! Desde San Miguel Piedras. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!